El director de seguridad pública de Villagrán, Mauricio García Osorio, fue golpeado por elementos de la Policía Municipal de Celaya en la comunidad de San Antonio de las Maravillas en Juventino Rosas. Personal dentro de la Administración Municipal de Villagrán confirmaron a este medio de comunicación que los elementos policíacos de Celaya llegaron hasta el domicilio del director y aunque se identificó como titular de seguridad pública lo golpearon y se robaron las cámaras de vigilancia del domicilio. Como a eso de las 10.30 de la mañana elementos de seguridad pública de la ciudad de Celaya ingresaron a su domicilio de él sin una orden previa ni nada. Ingresaron a fuerzas al domicilio que está ubicado en la comunidad de San Antonio de las Maravillas y en donde estaba el director junto con su hermana. Él quiso identificarse y le decía que él era el director del municipio de Villagrán pero no respetaron ningún tipo de identificación. Lo empezaron a agredir informó personal del gobierno municipal de Villagrán. No lleva herida de arma de fuego ni alguna arma blanca solamente son los golpes que él recibió y si va golpeado de manera considerable pero no lleva herida de arma de fuego. Él en su domicilio por cuestiones de seguridad tenía su sistema de cámaras el cual también fue arrancado y extraída las memorias. Su hermana también pero fue mucho menos que el director. El director sí fue golpeado considerablemente. Afuera del domicilio se encontraba un vehículo vento que también resultó con daños por parte de los policías de Celaya. Dicho vehículo pertenece al gobierno del estado y está acomodato del municipio de Villagrán. El vehículo es del municipio. Es un vehículo color blanco vento que el municipio tiene a disposición para el director para su traslado al trabajo. Él lo trae para sus actividades relacionadas con el trabajo. El vehículo tiene roto el parabrisas y rotas algunas ventanillas. Es lo que alcanzamos a ver. Mencionaron que al momento Mauricio García está recibiendo atención médica y posteriormente presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado por la agresión y los daños. Ahorita lo primero es que el director reciba la atención médica. Posteriormente se determinarán y se seguirán las líneas que tengan que seguirse para aclarar la situación porque se supone que los encargados de brindar la paz social son las instancias de seguridad pública de los diferentes municipios. Ellos no estaban ni dentro de una jurisdicción como tal porque la corporación inmiscuida es de Celaya y la comunidad donde habita el director es municipio de Juventino Rosas. Mencionó el funcionario municipal. Ya que el director esté en su hogar, dará paso a lo que corresponda, que será presentar las denuncias y más porque también hay un daño al erario y patrimonio del municipio, como es independiente del comodato del vehículo, pero está a resguardo del municipio. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.